Tú eres la razón de mi vida, tú eres la razón de mi existir. Sin tu amor, enfrentar la vida no podría, solo tú me das valor para luchar. Yo no puedo vivir sin ti, Señor, sin tu amor no puedo caminar. Eres la fuerza que me das para luchar. Cuando he caído, tú me levantas y en soledad me encuentro, eres mi amigo, que cada mañana puedo ver tu luz en mí. Cuando he caído, tú me levantas y en soledad me encuentro, eres mi amigo, que cada mañana puedo ver tu luz en mí. Tú eres la luz en la siniebla, de tu verdad, sobre mis labios hablarás. Yo no puedo vivir sin ti, Señor, sin tu amor no puedo caminar. Cuando he caído, tú me levantas y en soledad me encuentro, eres mi amigo, que cada mañana puedo ver tu luz en mí. Cuando he caído, tú me levantas y en soledad me encuentro, eres mi amigo, que cada mañana puedo ver tu luz en mí. Cuando he caído, tú me levantas y en soledad me encuentro, eres mi amigo, que cada mañana puedo ver tu luz en mí. Cuando he caído, tú me levantas y en soledad me encuentro, eres mi amigo, que cada mañana puedo ver tu luz en mí. Cuando he caído, tú me levantas y en soledad me encuentro, eres mi amigo, que cada mañana puedo ver tu luz en mí. Cuando he caído, tú me levantas y en soledad me encuentro, eres mi amigo, que cada mañana puedo ver tu luz en mí. Cuando he caído, tú me levantas y en soledad me encuentro, eres mi amigo, que cada mañana puedo ver tu luz en mí. Cuando he caído, tú me levantas y en soledad me encuentro, eres mi amigo, que cada mañana puedo ver tu luz en mí. Cuando he caído, tú me levantas y en soledad me encuentro, eres mi amigo, que cada mañana puedo ver tu luz en mí. Cuando he caído, tú me levantas y en soledad me encuentro, eres mi amigo, que cada mañana puedo ver tu luz en mí. Cuando he caído, tú me levantas y en soledad me encuentro, eres mi amigo, que cada mañana puedo ver tu luz en mí. Cuando he caído, tú me levantas y en soledad me encuentro, eres mi amigo, que cada mañana puedo ver tu luz en mí. Cuando he caído, cuando he caído, tú me levantas y en soledad me encuentro, eres mi amigo, que cada mañana puedo ver tu luz en mí. ¡Gracias!